¿Qué es la fenomenología del espíritu de Hegel? Que es una sección que Marx dedica a la crítica de la filosofía hegeliana y que se ha convertido en realidad en uno de los lugares clásicos para apreciar la relación entre Marx y Hegel. Allí, Marx comienza reconociendo que su lectura de Hegel ha sido influenciada por Feuerbach, quien, cito, ha demolido potencialmente la antigua dialéctica y filosofía. Página 549. A diferencia de la derecha hegeliana, que ha permanecido acrítica frente al legado del maestro, cito, Feuerbach es el único que mantiene una relación seria y crítica con la dialéctica hegeliana. Nadie fuera de él ha hecho verdaderos descubrimientos en este terreno. Fin de cita. ¿Y en qué radican esos descubrimientos? Marx los resume en tres aspectos. Primero, Feuerbach ha mostrado que la filosofía hegeliana es una prolongación de la enajenación de la conciencia religiosa, es decir, de la teología, que es por tanto una figura de la enajenación humana. Segundo, Feuerbach es el fundador del verdadero materialismo constituido sobre bases científicas, lo que Marx llama la ciencia real. Y tercero, Feuerbach ha mostrado que la negación de la negación conlleva la construcción de un humanismo positivo, que como vimos en el video pasado, Marx conceptualiza con el nombre de comunismo. Bien, estos tres grandes aportes de Feuerbach serán retomados por Marx y llevados más allá de lo dicho por el propio Feuerbach, preparando el terreno para las famosas tesis sobre Feuerbach que más adelante estudiaremos. Para abordar estos tres puntos, Marx propone leer el sistema de Hegel comenzando por la fenomenología del espíritu, a la que se refiere como la verdadera matriz y secreto de la filosofía hegeliana, página 552. Es decir, no propone leer a Hegel desde la lógica o desde la filosofía del derecho, sino desde la fenomenología del espíritu, que Hegel mismo, recuerden, había entendido como una introducción a su propio sistema. Pero, antes de entrar en la crítica, debemos señalar que Marx reconoce los inmensos logros filosóficos de Hegel. Ya lo habíamos visto, como en otro texto le postula como un pensador muy superior a los franceses y le da el mérito de haber entendido mejor que cualquier otro filósofo moderno las contradicciones básicas del mundo moderno. Esto lo hizo Hegel en su filosofía del derecho. Pero, aquí en los manuscritos, Marx va a hablar de la fenomenología del espíritu y mantiene su reconocimiento a Hegel cuando dice que Hegel ha descubierto el problema de la enajenación, aunque soterrado bajo la figura teológica del espíritu. La fenomenología, dice Marx, cito, encierra en clave todos los elementos de la crítica, preparados y elaborados a menudo mucho más allá de lo que el mismo Hegel pensaba. Fin de cita, página 555. Y luego, en un famoso pasaje, agrega lo siguiente, cito, lo extraordinario de la fenomenología de Hegel consiste en haber concebido la producción del hombre por sí mismo como un proceso. Fin de cita, página 556. Hegel, por tanto, es leído en clave de Feuerbach como la referencia teórica más importante a la que recurre Marx, como el inventor de la crítica en realidad. Pero aunque Hegel ha descubierto de algún modo el proceso de alienación y de autoproducción del hombre, lo ha hecho de forma mistificada, tal como ya lo mostraba Marx en el manuscrito de Kroesnach. ¿Por qué razón? Marx nos dice que Hegel ha cometido un doble fallo, página 554. El primero es que ha entendido el proceso de la enajenación en la fenomenología desde el punto de vista de la lógica, es decir, del pensamiento lógico especulativo, como si fuera el espíritu y no el hombre, el verdadero sujeto de ese proceso. Esto fue precisamente lo que oyó Feuerbach. Hegel no habla en realidad del hombre, sino de una proyección enajenada del hombre, el espíritu. Hegel enajena al hombre en la medida en que coloca al espíritu, es decir, la razón, la lógica, el pensamiento, como sujeto de la historia. Se apropia de cualidades genéricas que le pertenecen al hombre, como la conciencia, y las abstrae del hombre, convirtiéndolas en cualidades de la razón, o como dice Marx, en procesos mentales. Marx insiste una y otra vez en esta crítica. Hegel abstrae del hombre cualidades que le pertenecen en tanto que ser genérico, y las sustancializa. Páginas 557. Y aquí viene el gran aporte de Feuerbach. Cito. El hombre es un ser real, corpóreo, asentado sobre la tierra firme, que respira y expande todas las fuerzas de la naturaleza. Páginas 559. Frente al idealismo de Hegel, se opone entonces el naturalismo de Feuerbach, que Marx se cuida mucho de diferencia del materialismo burdo de los enciclopedistas franceses del siglo XVIII. Curiosamente diría lo contrario en las tesis sobre Feuerbach. Dice Marx, cito. Como se ve, el naturalismo consecuente o humanismo se diferencia tanto del idealismo como del materialismo, a la vez que es la verdad que abarca ambos. Fin de cita, página 560. Esta me parece una importante cita, pues desmiente lo que los marxistas normalmente dicen, y es que al idealismo de Hegel, Feuerbach lo puso el materialismo. Lo que dice Alfred Schmitt en un conocidísimo texto. Lo que opuso en realidad Feuerbach fue, a Hegel fue un naturalismo humanista que ve al hombre como ser corpóreo, pero al mismo tiempo como ser genérico. Naturalismo significa, cito, que el hombre es una necesidad material y por lo tanto requiere una naturaleza exterior, un objeto para poder satisfacerse y sosegarse. El hombre es la confesión que hace mi cuerpo de que necesita indispensablemente un objeto externo para la propia integridad y proyección exterior. El sol es el objeto de la planta. Lo mismo que la planta es el objeto del sol en cuanto proyección de la fuerza vivificadora objetiva del sol. Fin de cita, página 560. Esto quiere decir básicamente que la naturaleza no es la enajenación de la conciencia, como quiere Hegel, sino que todas las facultades humanas para poder desplegarse, incluyendo la conciencia como facultad humana, necesitan satisfacer las necesidades físicas, sensoriales y corporales del hombre mediante su objetivación en la naturaleza. Y esto, como ya vimos, se logra mediante el trabajo. Pero Hegel nos dice Marx, y aquí está su segundo fallo, solo ve, cito, solo ve el lado positivo del trabajo, no su lado negativo. Página 556. Pues para Hegel no es el hombre sino el espíritu el que trabaja, con lo cual no comprende la naturaleza del trabajo enajenado. Ya en su sistema, el hombre se haya enajenado de por sí, de modo que no es extraño que Hegel haya pasado por alto en qué consiste el trabajo enajenado, nos dice Marx. Pero volvamos por un momento al tema de la objetivación del sujeto en la naturaleza, pues me parece que aquí hay un punto muy importante. Esto exige también volver a Hegel, para quien objetivación significa inmediatamente imaginación. Tenemos en cuenta esto, al final voy a volver un poquito sobre este punto. Hegel opone el sujeto al objeto en tanto que define al hombre por su subjetividad espiritual como autoconciencia. Es decir que para que el sujeto sea propio de su verdadera naturaleza espiritual, la objetividad tiene que ser negada, pero no puede ser negada por entero. La objetividad niega al sujeto en tanto que pone una limitación a su subjetividad. El objetivo para Hegel cae fuera del sujeto, entendido como espíritu, de modo que para retornar a sí mismo, el sujeto debe cancelar su objetivación en la naturaleza para volver así. Pero en últimas, no importa el tanto que vuelva el sujeto así, siempre aparecerá una nueva objetivación, porque la contradicción no puede ser eliminada para Hegel. Ahora bien, Marx se propone en el tercer manuscrito una reivindicación de la objetividad y para ello retoma la lectura de Feuerbach. La objetividad no es la negación de la subjetividad siempre y cuando entendamos por sujeto no al espíritu, sino al hombre real y concreto. Porque sólo objetivándose, creando objetos, transformando la naturaleza mediante el trabajo, es que el hombre se hace hombre, nos dice Marx. Marx, lejos pues de negar el sujeto como en Hegel, la exteriorización del sujeto en la naturaleza es justamente lo que mantiene al hombre en un nivel humano y no simplemente animal. De este modo, y en esto coincidiría Marx con Hegel, en el mundo humano no existe un objeto en sí, pues el objeto es ya una creación del sujeto mediante el trabajo, un producto en el cual el sujeto se objetiva. Por eso dice Marx, en un pasaje bastante enigmático, cito, un ser cuya naturaleza no se halla fuera de él no es natural, no participa del modo de ser de la naturaleza. Un ser que no tiene un objeto fuera de sí no es objetivo. Un ser que no es objeto para un tercero carece de todo ser como objeto, es decir, no se halla en situación objetiva, su ser no es objetivo. Fin de cita, página 560. Al parecer lo que quiere decir aquí es que no solamente el hombre subjetivo en la naturaleza crea objetos que son la exteriorización de sí mismo, sino que en tanto ser natural, el hombre mismo es ya el mismo un ser objetivo, que sólo existe en relación de reciprocidad con la naturaleza. Aquí recordemos el ejemplo que puso Marx antes, el sol es objeto de la planta, pero la planta también es un objeto para el sol. Lo que quiere decir Marx con todo esto es lo siguiente, el hombre no es espíritu, no es lo otro de la naturaleza, como quiere Hegel, sino que es un fragmento de la naturaleza que se humaniza, pero sin romper con ella, pues sólo mediante la objetivación del trabajo humano puede el hombre trascender su inmediatez natural y crear su propia naturaleza humana. El argumento parece cíclico en realidad, el hombre es autor de su propia naturaleza humana, es un ser que a diferencia del animal se crea a sí mismo, pero no porque sea lo otro de la naturaleza, sino porque ha interactuado creativamente con ella. Actuando sobre el mundo exterior mediante el trabajo, ese mundo deja de ser exterior y se convierte en humano, en un mundo interior, diría Sloterdijk. El hombre es el único ser natural que puede crear una naturaleza humanizada, a la vez que crea una segunda naturaleza que ya no es puramente animal y biológica. De ahí la frase del tercer manuscrito, cito. El hombre no sólo es un ser natural, sino es un ser natural humano, puesto que existe para sí mismo y por tanto a nivel de especie, tiene que confirmarse en su propia acción tanto en su ser como en su saber. Ni los objetos humanos son los objetos naturales como se presentan inmediatamente, ni los sentidos humanos son en su realidad directa, objetiva, sensibilidad humana, objetividad humana. La naturaleza no se halla directamente adecuada al ser humano, como ocurre con el animal, ni objetiva, ni subjetivamente. Fin de cita, página 561. Con todo, a pesar de estas críticas, cabe pensar cuáles son los alcances de esta lectura de Hegel realizada por Marx. Cabe, sobre todo, me parece, pensar si Marx y antes de él Feuerbach se tomaron en serio la noción de negatividad en Hegel. Pues es cierto, como lo muestra Marx, que en la Fenomenología del Espíritu Hegel muestra el modo en que el hombre se produce a sí mismo a través del trabajo. Pero lo curioso es que Marx ignore que este proceso, para Hegel, está siempre marcado por la división y la contradicción. El hombre está irremediablemente lanzado al mundo de la objetividad, que nunca será suyo por completo. Pues para Hegel, el hombre sólo puede recobrarse a través de la alienación, que sin embargo nunca podrá ser plenamente realizada. Esto es lo que parece pasar por alto Marx. Piensa que la desalienación será finalmente consumada cuando se desactive la alienación económica, que es la raíz de todas las alienaciones, como veíamos antes. Una vez abolida la propiedad privada, el hombre podrá finalmente recuperar su propia esencia, como si hubiera un punto en el que las contradicciones que le constituyen desaparecieran históricamente. Marx, por tanto, piensa que la alienación del hombre es algo que le compete a su existencia histórica, pero no a su esencia. En cambio, Hegel sabe que la alienación del hombre es ontológica. El hombre es de por sí un ser alienado. Haga lo que haga, jamás podrá superar del todo esa alienación, porque se trata de una alienación constitutiva. El trabajo es alienado porque el hombre mismo es un ser alienado, de modo que la desalienación histórica del trabajo no podrá suprimir las contradicciones constitutivas del hombre, tal como piensa Marx. El hombre siempre vivirá en relación de contradicción consigo mismo y con su propio mundo. La negatividad jamás podrá ser eliminada del todo, ni siquiera en el comunismo. ¿Por qué razón? Porque el hombre es un ser ontológicamente incompleto. El gusano de la negatividad le corroe siempre. De modo que la ingenuidad que Marx reprocha al comunismo de Proudhon podría dirigirse también contra su idea de una sociedad de los trabajadores. No importa qué tipo de trabajo desempeñemos, siempre estaremos unidos en el mundo de la objetividad que nos separa inmediatamente de nosotros mismos.